Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero comentarles una falla que podemos encontrar en los televisores Samsung, LCD y también de plasma como podemos observar aquí en esta primera imagen vemos que se ve totalmente de color verde y para solucionar esta falla que se encuentra ubicada el problema es en el conector o en el cable LVDS ya que puede tener un mal contacto o están sucias sus pines que hacen conexión a la boar así que para esto debemos retirar el cable con mucho cuidado y hacer la limpieza respectiva de esta manera ya habremos podido solucionar esta falla de la pantalla verde en televisores Samsung tipo LCD o también se ha encontrado en plasma espero les sirva este video, no siendo más me despido, no olviden suscribirse, compartir el video y nos vemos en el próximo